Y como dijimos en las últimas horas, el Instituto Nacional de Colonización resolvió la semana pasada concretamente por cuatro votos a favor, uno en contra, que el senador Guido Manini Ríos, su esposa y su suegro Roque Moreira no son colonos propietarios, es decir, no tienen las tierras de colonización. Para este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Andrés Bertarreche, el voto discordante de esa resolución. Bienvenido, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme. Bien, ¿cómo fue? Bueno, fue un largo proceso que empezó por allá por marzo, finalmente se decidió. Hubo tres informes internos y por lo menos dos que se conocieron externos, pero el cuarto externo fue el que decidió que finalmente Manini no era colono propietario. Sí, en realidad la investigación empieza con una salida de una información en búsqueda. Nosotros tomamos ese tema, en algún momento tenemos un intercambio mediático con la ministra Moreira en que me dice vaya a estudiar y fui a estudiar y ahí me encuentro cosas que ni siquiera en el informe de búsqueda aparecía y era que en el inmueble 511 de 2.950 hectáreas también era propietario Guido Manini Ríos. Claro, ¿qué cambia en este caso a la argumentación que finalmente genera esta decisión del Instituto de Colonización? En realidad, desde mi perspectiva no cambia absolutamente nada. Ese es el problema, porque fueron por la base argumental de que esas tierras nunca estuvieron en el Instituto de Colonización y eso es ilógico cuando, por ejemplo, Roque Moreira, así como la otra persona que compró originalmente en el año 71, luego, primero tienen cartilla de aspirante a colono, dicen que quieren ser colono. En segundo lugar, en el año 75, como le hace una inspección y no vivía ahí, se define darle el beneficio de un artículo de la ley. Le hacen un nuevo contrato de compra-venta, porque en realidad son propietarios, y le hacen un nuevo compromiso de compra-venta amparado en el artículo 127, que es discutible pero que le da ciertos beneficios a aquellos que ingresan a un campo de colonización y no tienen el típico perfil de colono. Ahora, si una persona aspira a ser colono, tiene una cartilla y dice que sí, que no tiene problema, no, lo tengo todo documentado, y además pide al Instituto ampararse en un artículo de la ley de colonización, ¿cómo puede estar esa misma persona y esas mismas tierras fuera de la ley? Es ilógico, no tiene ningún fundamento. Esto en el caso del suegro de Manini. Sí, sí, del suegro, en realidad hay una, porque después en la noche de los tiempos se hizo una sociedad anónima que no se registró dentro del instituto, que se puede registrar ahora además porque en el 2011 hubo una ley que blanqueó todas esas situaciones que eran de contratos de compra-venta nulos de pleno derecho porque no habían pedido el certificado a colonización de que estaban fuera de la ley. Y en realidad todo lo que está ahí, porque ese es el punto, el tema no es Bertarreche contra Manini, que es como lo han querido posicionar. El tema es el Instituto de Colonización en relación a la afectación de un inmueble de 2.950 hectáreas que está afectado a la ley. Nadie está cuestionando la propiedad. Lo que se está cuestionando es si está afectado o no. Y eso tiene ciertas implicancias. La más importante, más allá del tema de la votación de la LUC y todo eso, que me trasciende a mí como director del Instituto de Colonización, lo más importante es que ante una venta, un arrendamiento o una sucesión, tienen que pasar por el Instituto de Colonización para poder hacerlo. Solamente el hecho de que se saque de la ley aumenta el precio de esas tierras un 20%. Porque al estar afectado por la ley es una propiedad privada con restricciones. Restricciones por la ley, por ejemplo, no se le puede vender para que no se reconcentre la tierra. Entonces, el último informe de un consultor externo, que además arranca diciendo que no tuvo acceso a la información requerida, es una cosa de locos. Se paga 10 mil dólares por algo que después no se le da la información. Y no sé por qué, porque pregunté por qué no se le había dado la información. También dije, bueno, démosle más tiempo al consultor para que haga un informe. Y no se quiso y el informe, yo creo, es invalida por el propio hecho de que el consultor dice... Y ahí dice que no es colono, que no son colonos. Sí, sí. Yo creo que si hubiera entregado una hoja en blanco y decía no es colono, ya alcanzaba para que los cuatro votos aparecieran. Claro, pero ¿con qué argumento concreto? Y que nunca estuvo dentro de la ley porque eran tierras que no eran colonizables. ¿Por qué no eran productivamente? También me queda la duda, ¿por qué productivamente no es bueno si ese mismo grupo familiar arranca con 1.300 hectáreas y termina teniendo de las 2.950, 2.850? Más allá de que no sean productivas, casi 3.000 hectáreas es una situación importante. No, no, pero es que no es cierto que no sean productivas porque nadie compra y sigue comprando y sigue comprando sobre el mismo inmueble si no fuera productivo. Para la gente que no está entendiendo o que no entiende nada de lo que es ser colono propietario, colono arrandatario, ¿y qué cambia que Manini sea colono o no sea colono? ¿Podés explicar brevemente de qué estamos hablando? Porque la gente dice, bueno, es como tan lejos. Sí, sí, claro, porque uno es la cotidianidad mía, entonces puedo hablar sobre cosas que manejo todo el tiempo. El Instituto de Colonización tiene dos tipos de colonos. Aquel que paga una renta, no es propietario de la tierra, tiene igual algunas condiciones, por ejemplo, el arrendamiento es heredable por uno de sus hijos, es decir, tiene una serie de... Puede construir una casa, esos animales... Claro, y se le reconoce como una mejora y se le paga si se va. Eso es un colono arrendatario. La propiedad del inmueble es del Instituto. Hay otros, una cantidad importante, el 40% de los colonos son colonos propietarios, son dueños de la tierra, pero están restringidos en algunas acciones por la ley 11.029. Es un tipo de propiedad privada restringido por una ley. En ese caso... Pero me imagino que tiene beneficios para acceder a ser colono propietario. No, evidentemente, sino nadie lo haría, porque automáticamente cuando entra en la ley, por esa restricción de la propiedad privada, automáticamente tiene una disminución en el precio de mercado. Por lo tanto, algo tiene que tener, por ejemplo, el precio, la facilidad de la compra. Estos promitentes compradores en su momento, en el año 71, tenían 10 años para pagar a un precio muy conveniente. Es decir, por eso hay mucha gente que también quiere ser colono propietario. Es decir, es una forma de acceder a la propiedad, en este caso, de la tierra, pero de una manera donde la sociedad, de alguna manera, le subsidia a la compra. Esa es la diferencia. Ahora, cuando el senador Manini le compra a Bertis Basagoiti, Bertis Basagoiti ya había terminado su compromiso de compra-venta, ya no era más promitente comprador, era propietario. Termina de comprar y le pide permiso al instituto, cosa que es correcta para todos los campos de propietarios de colonización, le pide permiso al instituto para integrar a su hermana a la propiedad. Y el instituto le contesta, sí, tiene permiso. Ahora, si no estuviera dentro de la ley, ¿por qué le pide permiso a un propietario? Que es el que le termina vendiendo, Manini. ¿Y por qué es tan difícil acceder a que se... a que determinar que se es colono o no? No, no es difícil. De hecho, yo tengo 52 documentos que implican de esta... Yo di tres o cuatro ejemplos. La cartilla de aspirante a colono, el artículo 127 con el cual se beneficia alguno de ellos, la integración, el pedido de permiso, hay más, hay muchos más. Eso está recontra bien definido de que esa tierra siempre estuvo afectada a la ley 11.029. Nunca dejó de estar afectada. Lo que hace el consultor es, mediante una interpretación, que en realidad el directorio de aquella época se dio cuenta que se había equivocado, que no era productiva, pero no tiene ningún fundamento más que una hipótesis de fantasía. Claro. Y de vuelta a la pregunta que te hice antes, ¿en qué cambia que Manini sea colono? En realidad, los efectos de la colonización en el precio de la tierra que tiene y en que cualquier tipo de transacción que quiera hacer sobre esa tierra tiene que pedir permiso al instituto. Lo único que debería hacer, como lo hizo la gran mayoría de los propietarios que estaban en esa misma condición, es decir, que compraron, y vamos a suponer que de buena fe, yo tengo mis dudas que sea el caso, pero que lo habían engañado en su buena fe y que habían comprado una propiedad que no sabían que estaba afectada. Lo único que tienen que hacer es ir, registrar los títulos y se acabó. Es más, todo esto no se hace contra Moreira Manini, se hace vinculado al inmueble 511 y uno de los únicos que no son de la familia vienen y presentan los títulos. Es decir, no hay... ni siquiera hay presunción. Las personas asumen que están sobre tierras que están afectadas a la colonización. ¿Has manejado que ha habido presiones, distintas fuertes presiones? No sé del Poder Ejecutivo, ¿de dónde? ¿Te consta? No, no, a ver, las presiones se ven desde los medios, ya para empezar, son públicas las presiones. Después hay presiones directas. A mí no, a mí nunca me levantaron un tubo y me dijeron, eche de marcha atrás en lo que está haciendo, nunca me lo hicieron. Pero me consta... ¿Sos sos representante de la oposición también ahí, no? Sí, no, podría haber sido, podría haber sido. Me consta, sí, que hubo conversaciones, distintas conversaciones, y que los otros directores que son de la coalición recibieron presiones. Yo no estuve presente en esas presiones, fueron comentados por los implicados, pero yo no las puedo probar. Ahora, todo el mundo sabe que hubo presiones, y saben que yo lo sé. Eso es indiscutible. Claro, y dentro de este, digamos, proceso, un poco antes de que se conociera este resultado final del Instituto de Colonización, renunció la Genenta General, que se había opuesto, según lo que tengo entendido, había diferencias, por contratar un consultor interno cuando tres informes internos del Instituto habían dado que Manini era... Sí, es un poco más complejo que eso. Había ruidos con algunos directores y la gerente general. Yo no estuve tampoco en la instancia, después se me puede decir que no fue así, pero... Estaba hablando de Laura Pérez Calvete. Sí, sí, yo sé que fue así. Hubo una discrepancia en el término de la contratación del consultor y eso hizo saltar todas las discrepancias anteriores. De última fue la gota que rebasó el vaso en relación a la relación de la gerente con algunos de los directores. Yo lo único que hice fue aceptar la renuncia, en realidad. No presioné para que... Por supuesto, no presioné para que firmase, yo voté en contra. Pero... Evidentemente, cuando una persona está con un conflicto, de confianza, está con un conflicto así, con el órgano que dirige el Instituto y presenta la renuncia, no tengo otra que aceptarse. ¿Hubo algún condicionamiento para no develar documentos? Porque en todo este proceso se pudo acceder a poca información en que estaba en manos del Instituto. Es más, usted, cuando esta semana está saliendo, dice, bueno, me saqué la mordaza. ¿Había una mordaza? ¿Había una prohibición de hablar? Sí, sí, absolutamente. Se puso todo bajo reserva. Todo lo que estaba en el expediente del inmueble 511 quedó bajo reserva. ¿Es habitual eso? No, no habitual. Se hace, pero no es cotidiano. Es decir, se hizo específicamente. Y se advirtió mucho sobre esto, sobre el tema de las filtraciones y sobre el tema de que no se podía hablar sobre esto. De hecho, no pude hablar. Durante todo este tiempo, los implicados salían a la prensa, decían, difamaban, injuriaban, se mofaban de mi persona y del Instituto y de los funcionarios y yo no podía salir a contestar. Y en realidad yo nunca ni insulté ni usé sarcasmo a este respecto. Lo único que digo es que yo soy director por la oposición, pero soy director y mi función es defender la ley 11.029 y a los colonos. Por eso hago las cosas que tengo que hacer. Y además, lo que hice en esta ocasión, cuando fui presidente, en un caso exactamente igual, donde hubo una denuncia de un escribano connotado que me pidió que no dijera su nombre sobre un predio que estaba afectado a la colonización y el propietario no vivía allí, obré exactamente igual. Estudié los antecedentes, lo presenté a la inspección y la inspección obró en consecuencia. ¿Qué hay de aquí en más? En primer lugar... ¿Esto sigue? Siempre va a seguir porque no está bien laudado. Y cuando las cosas no están bien laudadas, aunque se le quiera dar punto final, siguen mal laudadas y en algún momento va a haber que laudarlas bien. De hecho, la propia resolución no es clara que se saque de la ley 2.950 hectáreas. No es un terrenito, no es una chacrita, es una colonia entera que hasta se le puso nombre en la década del 70. En realidad, mi función es hacer lo que estoy haciendo, que es decir qué fue lo que pasó, decir por qué las cosas que dicen en prensa no son así y el peso de los argumentos que dicen que esa tierra siempre estuvo y para mí sigue estando dentro del marco de la ley de la colonización. ¿Qué más se puede hacer? Y no sé, tal vez, y además para que esto no sea una cuestión personal, habría que pensarlo en términos por fuera del instituto y ya a nivel político. En mi caso, estoy restringido a actuar dentro de lo que la ley y la Constitución me dicen que puedo hacer. pregunté si podía ir al Tribunal del Condeciso Administrativo y como no soy una persona directamente afectada por la decisión, no puedo hacerlo. Así que se me restringe bastante las posibilidades mías. Después habrá que ver qué se hace por afuera de esta dirección. De hecho, insisto, para mí la resolución ni siquiera queda bien laudada. No quiero terminar esta entrevista sin hablar, aunque sea bien breve, de cómo es la situación ahora del Instituto de Colonización, sacando todo este episodio de Manini, que me parece que también ha desviado bastante de lo que son las tareas fundamentales, de la cantidad de colonos que tiene, de lo que implica la tierra para el desarrollo de un establecimiento productivo. Se habían votado recursos para el Instituto de Colonización en la última fue en la rendición de cuentas, el año pasado en la ley de rendición de cuentas. Esto es, ha servido, ha ampliado la cartera, supuestamente era para ampliar la cartera de tierras. ¿Cómo, si tuvieras que hacer un resumen, ¿no? Sí, sí, bien resumido. Y agradezco la pregunta porque de colonización se habla siempre de las cosas problemáticas y nunca se habla de las cosas buenas. Yo siempre digo, no existiría lechería en el Uruguay si no existiera el Instituto de Colonización. El 50% de los remitentes de leche a Conaprole son colonos. Todos los campos de recría lecheros son de colonización. Cuando uno dice que después de recría es cuando un productor tiene un campito más chiquito o relativamente chico y mandan las vacas a engordar, digamos, a un campo común. prepararlas para la aparición para que den leche después. Ahí va. Tenemos marca en leche, tenemos marca a nivel ganadero, tenemos premios en Estello, es decir, es muy difícil y además con un perfil de productor que es un perfil, no es un empresario... Es un familiar, mediano. Claro, son todos productores familiares. y en realidad no, en realidad nos sacaron todos los fondos, todos, absolutamente todos, todos, todos los fondos externos que teníamos para comprar tierra nos los sacaron por la vía de rendiciones de cuenta y ley de presupuesto. Todo. Y nos dijeron, no, pero les vamos a dar hasta 15 millones, hasta. Nos pusieron el techo pero no el piso y el piso es cero y hasta ahora es lo que ha pasado. Nos han dado cero peso para comprar tierra. Por suerte desde el año 2005, el instituto empieza a equilibrarse en sus cuentas y hoy es un instituto super habitario, es decir, lo que recauda es más de lo que gasta y algo de eso de lo que recauda se aplica a la compra, se puede aplicar a la compra de tierra. Hasta ahora hemos comprado cosas muy pequeñas, podría decirse que al día de hoy efectivizado no hay en estos casi tres años no hay más de 300 hectáreas. Piénsese. Es muy poco. Es muy poco. Cuando yo era presidente llegamos un año a comprar más de 10.000 hectáreas y los requerimientos que hay son brutales que eso es un como digo yo un dulce problema porque hay mucha gente que quiere quedarse a producir en la tierra, a vivir en la tierra, a ser un buen colono, a estar orgulloso de ser colono y no tenemos superficies suficientes que deberíamos estar comprando. Solamente para terminar un ejemplo, Colonia París Sarabia, allá en el basalto superficial entre Salto, Rivera, dos fracciones, se presentaron 140 personas para dos fracciones. Es decir, se le va a dar a dos familias y 138 familias van a quedar afuera. Y generalmente cuando se apuesta tanto a esto, luego, ¿qué hacen con las vacas que tienen? Porque tienen que tenerlas, las ovejas, ¿qué hacen? Las tienen que terminar vendiendo y se van del sector. Es dramático. Solo un número para terminar, ¿cuántos colonos hay ahora? Alrededor, entre 2.500 y 3.000, es relativo porque hay muchos tipos de colonias que son de carácter colectivo. Entonces, al ser colectivo, por ejemplo, los campos recría, entran y salen, son colonos en la medida que mandan sus vacas a un campo que está afectado a la colonización y que tienen una organización de colonización. Pero andan entre 2.500 y 3.000 colonos. Bien, Andrés, Marta Reche, un gusto, daría para más charlar sobre el tema de colonización y sobre todo sería interesante traer algunos colonos que cuentan la experiencia. Sí, además hay cosas que más cerca de acá de Montevideo hay, ¿no? Hay cosas que son emocionantes, cómo una familia puede mandar a sus hijos a la universidad estableciéndose como queseros artesanales en San José, fuimos a ver hace poco uno, queseros artesanales en 50 hectáreas, viven y viven decentemente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con más Ciudad Viva. No se vayan.